Dios les bendiga a todos, bienvenidos aquí a este canal de Edwin Tutorial en teclado quiero hacer este video que me han sugerido y espero te pases y te suscribas a este canal y compartas estos videos para aquellos que vean que sea de gran ayuda y utilidad un tutorial de la canción Abrir las Puertas del grupo Verbo y Vida un amigo que lo sugerió, entonces voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla y de la manera en como yo lo toco porque hay muchas más diferentes versiones o diferentes ritmos entonces voy a hacerlo de la manera, de la versión que yo la toco por la nota de Sol mayor y eso empezaría como una introducción más o menos así esta sería la introducción que llevaría a estas notas serían Sol, Do, Mi menor, Re mayor, Sol mayor, Do, Mi menor, Re mayor, y la figura de la introducción sería algo así y ahí entraría la primera estrofa que sería Abrir las Puertas Abrir y ahí entraría la primera estrofa que sería Abrir las Puertas Abrir Vistas cabezas a levantar, abrí las puertas a abrir, vistas cabezas a levantar. Y que al rey de gloria vuelo a entrar. Soy la muerte y pasión, el suelo de la autoridad, el suelo tiene lugar para olvidar su majestad. Abrirémoslo y que al rey de gloria pueda entrar. Y que al rey de gloria pueda entrar. Y que al rey de gloria pueda entrar. Bueno, esto sería como las notas más básicas. Ya digamos lo que dice en la introducción. Si usted ya quiere meterle unas trompetas para que suene más lleno, pues ya sería a su gusto. Ya como puede ver las notas son muy sencillas. Serían do, re, sol, perdón, do, mi menor, re. Y prácticamente toda la canción sería así en estas cuatro notas. Si, ahí es manejar como de pronto en el bajo. Bueno, espero que al amigo que me sugirió el video le sirva mucho y sea de gran utilidad. No olviden compartirlo y suscribirse a este canal si no estás suscrito. Muchas bendiciones para todos.